Pero además, algo que debe llamarnos a la alerta, a la alarma por todo el pueblo, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas lo que pretenden con esa ayuda humanitaria. Y así como introdujeron armas para los contras en Nicaragua en la supuesta ayuda humanitaria, igualmente pretenden hacerlo con armas biológicas que constituyen esta comida envenenada y contaminada que han enviado como supuesta ayuda humanitaria para Venezuela. Pero bueno, afortunadamente, aquí está el gobierno del presidente Nicolás Maduro, un gobierno revolucionario, sus gobernadores, su gobernadora, aquí están trabajando unidos con todo el pueblo de Venezuela para garantizar nuestros alimentos, para el desarrollo potencial de todas las áreas productivas que tiene Venezuela. Y por eso el 15 de octubre, cuando el presidente Maduro lanzó las regiones productivas, inmediatamente los gobernadores y las gobernadoras se pusieron a trabajar en una canasta productiva de qué puede aportar cada región productiva a esta canasta para todo el país. Así que bueno, esas son las buenas noticias para nuestra parte, para Venezuela. Nada nos sacará de este camino, ni muchísimo menos habrá ni intervención ni guerra para nuestro país.